7 No 6 Si ¿Cómo te llamas? Valentín Reyes León ¿Valentín? Reyes León ¿Y tienes 6 años? ¿Y te gusta correr? ¿Y vienes con tu mamá? Mamá ¿Y eres del ídolo? De algo ¿Y tú cómo te llamas? Betsy ¿Y cuántos años tienes? 6 ¿Y también eres de aquí del ídolo? ¿Dónde eres? Del 5 Del 5 Ah, bueno Primero ¿Y tú hermosa? Diana ¿Tú cómo te llamas? Diana ¿Y eres de aquí el ídolo? Sí ¿Sí? ¿Y con quién vienes? Con tu mamá ¿Y te gusta correr? Y participar en la de Coloteitos Tercer lugar, ¿verdad? ¿Tú eres el segundo? Primero, segundo, tercero ¿Tú eres el primero? ¿Tú eres el primero? ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres el primero! Ah, bueno, pues aquí está el ganador de la carrera de los Coloteritos ¿Llegaste con tu Colote? ¿No te cansó el Colote en la cabeza? Se me resbaló mi cabeza y así me lo llevé Así te lo llevaste ¿No te pusiste gorra o algún paliacate? ¿No? Así Un pañuelo Un pañuelo, te borraste Se me lo resbaló así en la boca y no pudo ver todo el paliacate Ay, bueno Bueno, pues felicidades entonces aquí para ti Por ser el primer lugar de esta carrera ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres el primero! ¡Tú eres el segundo!